Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar más locura, morena, rayame a un lado, que va a ficar parado. Quiero ver el circuito duro. Para sacar más locura, morena, rayame a un lado, que va a ficar parado. Ojo, 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 o Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!